Por ahí que él casi duele un poco más que ya pues lograr las cosas como tal. Así es como reacciona Sebastián Tamayo quien estuvo de la ceja al ojo de entrar a la casa de los famosos Colombia. Pero su corto paso por la misma no pasó desapercibido. O sea, si tú tienes un nombre al frente. Se ha viralizado una escena con el actor Tuto Cayo, Sebastián González, donde estuvieron a punto de darse un beso, un polémico beso. Bueno, realmente eso es un momento de jocosidad. Así cuando tú molestas con los amigos y te acercas porque bueno, el tipo dice que a él no le da miedo nada, ¿no? Y aparte de eso, en algún momento llegó a mencionar que se sentía heteroconfundido. Lo que digo Diosa es que estoy en una etapa de curiosidad. De heteroconfusión. Estoy en una etapa de confusión, estoy en una etapa de pubertad. De heteroconfusión. Yo por molestarlo le dije, a ver, si un hombre macho se te acerca, a ver, ¿tú qué vas a hacer? Y el tipo dice, no, yo no le tengo miedo a nadie, a nada. Entonces estoy seguro que si yo lo hubiera hecho, pues él lo hubiera hecho también. Esta escena también te puso en el ojo del huracán y muchos te criticaron. Y bueno, decían o pusieron en tela de duda también tu sexualidad, que es un tema que también se ha hablado. Pero hay un poquito polémico, ¿no? Es normal, es normal que a las personas del medio del entretenimiento todo el tiempo nos estén cuestionando. Acerca de nuestras vidas o nuestras inclinaciones sexuales, pues es inevitable con este tipo de juegos. Pero no es mi caso, yo soy completamente heterosexual, siempre lo he dicho. ¿Tú no te definirías, como dijo Tutokayo, un hetero confundido? No, en lo absoluto, no en lo absoluto. O sea, yo creo que él decidió ser heteroconfundido, pero en favor del show. Pero no es mi caso, o sea, yo a ese tipo de cosas no juego, yo juego a otro tipo de show. Si hubieses ingresado a la casa de los famosos y si hubiese dado o hubiese funcionado esa química entre los dos, hubieses empezado una relación, así sea, por show. Yo lo he hecho en mi pasado, pero con una persona del otro género, porque pues yo soy heterosexual. Pero al final eres un actor, Sebastián. Al final eres un actor. Hablando en esta situación, en este contexto de reality, todo es basado desde una verdad, desde una inclinación, desde lo que tú sientas. Y pues yo simplemente, pues en este caso no me sentiría cómodo. Oye, pero si leíste las críticas, ¿qué fue lo más fuerte que leíste por ahí? Creo que desde que salí de Desafío de la Fama no volví a leer a las críticas, porque después de recibir amenazas y todo ese tipo de aseveraciones, yo simplemente he dejado las cosas a un lado. Yo tengo tan clara mi intendencia sexual que pues yo soy un hombre muy seguro, no tengo problemas molestar y yo creo que es un tipo de humor nada más. Gracias.